Bienvenidos, cantamos con mucha devoción esta alabanza Porque me quito a estas hermanos Que conozco el respeto a Cristo Jesús Yo sé que yo quiero glorificar al Rey de Reyes Señor de señores Para todas las familias cantinan bendiciones Hermanos Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré Por tomar que con la cruz de los demás me salvaré Y díselo Dame Señor tu palabra Oye Señor mi oración Oye Señor mi oración Cristo nos da la esperanza 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 Gracias por todo Señor amado Mil gracias Señor Es como te encantará hermano Cristo nos da la ley Cristo nos da la salva pasión Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Lucha por la paz y la verdad La encontraré Cuando cargue con la cruz De los demás me salvaré Dame Señor Tu palabra Oye Señor Mi oración Dame Señor Tu palabra Oye Señor Mi oración Una última vez pero fuerte Cristo nos da la ley Cristo nos da la ley Cristo nos da la salva pasión Cristo nos da la esperanza Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor ¿Quién vive? Cristo ¿Quién sana? Cristo ¿Quién ama? Cristo ¿Quién salva? Cristo Gracias Señor Gracias Señor Tu palabra dice Sin ti no puedes hacer nada Solo con tu poder Solo con tu libertad Señor Estamos en pie para alabar Tu santo nombre El empate que van a amar a Cristo Jesús hermanos Si los aplausos es para la unción de Cristo está bien Pero si es para el Rey un poquito más fuerte ¿Quién es para el Rey un poquito más fuerte?